que tal amigos como están? esto es mexican curious watching, que tal adan? como te va? acá con ganas gente de saludos, muy bien señores esperamos que se encuentren de lo mejor, no olviden suscribirse, darle like, compartir nuestro vídeo si les gusta y bueno adan, vamos a ver una recomendación, de donde me dices que es la banda? de Austria, como se llaman? se llaman hollenton, excelente y como se llama la pieza? porque yo si no me la aprendí, la canción se llama lords of bethlam y al parecer no hay vídeo oficial porque lo buscamos y no encontramos, pero encontramos el audio y aparte era una de las que tenía como cero restricciones adan? afortunadamente, afortunadamente como algunas otras que si nos han recomendado que no tienen restricciones, pero desafortunadamente hay otras que sí, pero esta no, es una combinación de death metal melódico con black metal sinfónico, excelente, pues vamos a escuchar que tan intensa así es, hollenton con lords of bethlam, excelente, en que cantan adan? no sabes el idioma? no, porque son de austria no? me dijiste? excelente, pues vamos a escucharlo ya tenemos la letra y a ver qué tal señores, se ve que está muy interesante esto, vámonos adan sinfónico desde el principio adan? excelente señores maravilloso esa pieza que agregaron, una pieza clásica magistral y épica señores que creo que se llama la danza de los guerreros adan? algo así, la danza de los caballeros, de los caballeros señores, de un tal sergéi, no me acuerdo del? sergéi prokofiev, sergéi prokofiev, autor de música clásica, excelente, ruso, maravilloso señores que la agregaron ahí, es como lo que conocemos ahora como los mashups, así es, la combinación de dos canciones, en una sola, los vieron hacer, se oye muy bien señores, me gustó, nada más que si no me acordaba muy bien de quién era, pero bueno adan ya me lo corrigió miren, cantan en inglés, así es se escucha muy bien miren ese efecto, aparte detrás está como que la orquesta sinfónica, si esa no para, excelente, aparte ese como grito que llega del fondo señores excelente, por ahí también se oye la guitarra haciendo lo mismo que los violinos excelente la otra vez, otra vez la pieza de sergéi prokofiev eso está muy bien, la verdad tal vez sea como un tributo, pero lo que me gusta es que están respetando lo poquito que tocan perfecto, el doble bombo metiéndolo en momentos precisos, así es muy bien, como que lo hacen yo lo escucho más dramático, si dramático, entre dramático y suspenso, suspenso, dramático excelente señores, la verdad, me imagino una marcha como de millones de soldados, directo a la batalla señores que igual es un poquito de también de lo que habla la letra, adan mira el doble bombo y de nuevo mezclaron muy bien la pieza de música clásica maravilloso para los amantes del black metal y de la música clásica, es una pieza exquisita suena muy bonita y es que suena sutil, no suena ruidosa, no suena como algo encima de todo, suena parejo, suena bien equilibrado suena como si fuera una canción concebida así desde el principio, así es, la verdad yo no sé qué pensaría el señor sergéi prokofiev al escucharla porque bueno, finalmente si uno escucha la pieza original señores, es magistral también, la verdad es maravillosa la pieza original de sergéi señores pero aquí como la mezclaron la verdad bastante excelente señores, me gustó mucho la letra, les digo que es como una marcha, un ritual, como que van hacia lo que es la conquista, es una, al parecer es una gran batalla, así es, porque hay una parte de la letra donde dice que sólo quedan sables, espadas, ruinas y que algunos ya no van a poder ver la luz del amanecer de hecho ahí dice al final, la mañana renunciados al amanecer, que renunciados imagino que es como los que cayeron en la batalla o no sé qué puede hacer, es lo que yo alcanzo como a entender, pero si es tal cual, es como que la batalla épica y cuando acaba la batalla, como dice adan, inicia otro nuevo amanecer, tal vez una paz o tal vez más guerra, más infierno adan, que antes era muy así, si desafortunadamente digo hasta la fecha en algunos países, así es señores refleja también el nombre de la canción original, dance of the night, la danza de los caballeros, así es, busquenla señores, la danza de los caballeros, si les gusta la música clásica, en serio no se van a arrepentir, es fabulosa, igual y después nosotros la escuchamos aquí, solo por el gusto de poder pensar, está excelente esa pieza señores, que de hecho la ocupan para muchas películas así de ese tipo adan, donde se va a una batalla o una persona está luchando con uno mismo, el chiste es que se ocupa esa pieza para escenas épicas adan, porque la pieza es fenomenal y les digo aquí haberla mezclado con el metal, creo que le lo hacen muy bien, decía yo al principio, bueno a mitad de la canción que parecía como que fueron concebidas de la misma forma, porque si suena natural, el metal no se encima con la música clásica y respeta la obra original de serguéi prokofiev, esos violines sobresalen por encima de la canción, pero si pone uno atención, también el metal ahí está, de una manera muy sutil que no se encima en la música clásica, en esta obra y suena también muy bien, muy perfecto diría yo, y a la mitad meten unos metales señores, que también son como cuando ya está la batalla, si son unos metales bastante gruesos o no sé cómo decirles, bastante poderosos, que le dan un toque excelente a la canción, la voz tiene, es gutural pero es sutil adan, no está al límite de lo gutural, está como medio, pero a mí me gusta eso, que no suene tan como tan monstruosa. Es que siento que si va acorde a como va toda la canción, porque la canción lleva un ritmo pues semi lento, así es, no lleva un ritmo muy rápido o muy lento, va a un ritmo semi lento y la voz va muy bien acoplada a eso, incluso si escuchas la guitarra, está haciendo lo mismo que los violines, así es señores, y se escucha también, le da un realce a los violines también. Si, no, se van empujando uno a uno y si nos hemos dado cuenta, siempre que las letras hablan de este tipo de historias, como que es así no adan, como que cuando existe una batalla entre dioses o entre mundos o cosas por el estilo, siempre la música como que es más lenta, es más lenta porque si fuera rápida como que perdería el hilo y al ser lenta como que uno va al mismo compás, tratando de entender esa como que esa batalla por medio de la música, entonces ustedes chequenlo, cuando hablan así es porque se necesita una pieza épica de principio a fin adan. Si, coincido contigo, como que te hace sentir el preámbulo para que entre uno en la batalla, porque así lo siente uno, así siente uno esa intensidad, me gustó, me gustó mucho Holenton. Holenton, los lords of bethlam, de hecho es los señores de bethlam, no sé qué significa bethlam, la verdad, ahí nos pueden decir si alguien conoce, si es una ciudad, un estado, un país. Ah, que anduve buscando y lo que busqué en varios varios lugares, en varias páginas y lo que encontré es que era un hospital psiquiátrico. Perfecto, miren. No sé si en realidad haga referencia a eso o a otra cosa. Puede ser, imagínense si fuera referencia a eso, también las personas que tiene todo que ver, sufren de algún trastorno, pues también es una batalla épica la que hacen día a día, con su trastorno, valga la redundancia señores, es por ejemplo los que sufren de esquizofrenia, pues luchan día a día con personas que ellos imaginan, que oyen voces, cosas terribles que no se les decía a nadie señores, ser espantoso. Y recordemos también que las muchas personas que regresan de la guerra, llegan con traumas y terminaban en los hospitales psiquiátricos también. Si, es terrible porque como dice adan, llegaban de la guerra y era el trauma de todo lo que ves, todo lo que vives, si desafortunadamente tienes que eliminar a alguien, lo cargas en tu memoria, en tu vida, en tu conciencia y la otra parte que es todavía más terrible, es que cuando llegas o si logras regresar entero, porque muchos regresan ya sin un brazo, sin una pierna, es también el rechazo de tu pueblo, de la sociedad, de la sociedad, de que ya no te dan trabajo, ya te ven como pues alguien no apto para la sociedad, entonces se crea como una lucha contigo mismo de poder sobrevivir con todo eso, que ha de ser terrible psicológicamente. Si y hay incluso quienes regresan y sienten que siguen en la guerra, así es, hacen sus bunkers, hacen con el arma cargada, todo lo que implica regresar de una guerra, entonces puede ser que también sea por ese lado. También señores, puede ser o también pasa de los que, como se le dicen a los que regresan, que ya son veteranos, veteranos de guerra, hay muchos vídeos en youtube de cómo acribían a policías, esos veteranos traen sus armas en sus autos y empiezan a disparar a policía porque creen que están siendo agredidos, recuerdan sus momentos de la guerra y órale, hay vídeos señores, busquenlos, son terribles, pero bueno, a mí me fascinó, está muy bien, hollenton, lords of bethlam, algo más que quieras agregar adan? Escúchenlos, valen mucho la pena hollenton, con audífonos señores, para que lo disfruten más, paneos, sonidos, elementos que van metiendo poco a poco y hasta ahí señores, vámonos, cuídense mucho, les mandamos un abrazo, déjenos sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro vídeo, gracias adan, cuídense mucho señores, les mandamos un abrazo, vámonos